Estimados amigos, una vez más con ustedes, aquí vamos a jugar un poquito a Lowlass este juego que ya hace tiene dos o tres años, pero bueno aquí en el canal no solemos subir vídeos por temas comerciales sino pues porque nos gusta jugar y voy subiendo vídeos según voy jugando, este juego lo tuve, lo tengo en digital pero voy a comprar Lowlass 3D y voy a empezar por este otra vez, lo voy a terminar después vamos a jugar a Whistleblower y después voy a Lowlass 2, de momento voy a subir este vídeo, un poco de gameplay para que esté ahí y es mi aportación a youtube para el que quiera tener ese vientre, bueno, vamos a ver las opciones que había aquí tutoriales sí, indicaciones, no voy a invertir el vertical, no fui zurdo, flexibilidad, gamma, vale vamos a la nueva partida, normal, difícil, pesadilla, demente, si lo ponemos en normal lo que sucede es que cuando nos vean los enemigos nos van a dar un golpe, no, nos van a dar tres golpes o cuatro y nos van a poder ir de todos lados, con lo cual realmente no tiene sensación de una dificultad correcta difícil, yo creo que será más interesante, pesadilla a lo mejor es lo más interesante de todo porque te ven y te matan, que realmente es como debiera ser, pero bueno, no nos vamos tampoco a fustigar mucho vamos a poner difícil, es lo que está mejor que normal y vamos a jugar vale, que es un lago que tiene violencia, tal y cual, eres my lapchul, un viejo periodista de investigación, el infierno en la tierra, que está allí, siempre de cierto la onda de la historia es que ningún otro periodista se debería investigar, busca un escudo secreto, en un manicomio, en el monte masif sobrevivir tanto tiempo como puedas y registrar los vídeos, claro, no hay luchador, así que para poder moverte poder moverte el monte masif y revelar la verdad, tu única opción son correr, ocultarte o morir o sea, ya te está indicando el juego que nada de lucha cuerpo a cuerpo, ni pistola, ni cosas de esto lo que tenemos que hacer es ir en sigilo y ocultarnos, y si nos ven salir corriendo, verdad bueno, este juego lo jugué en su día y es un juego que está bastante, bastante entretenido gráficamente no es ningún porcento, es un juego de estos digitales, el segundo parece que está un poquito mejor está subtitulado gráficamente vemos que vamos aquí en un coche, no está mal, verdad, la llegada al manicomio es típico de película de terror, ¿no? bueno, gráficamente, los juegos no tienen por qué ser gráficamente potentes para ser buenos y yo creo que está bastante, bastante ambientado, la música está muy bien, música cristal la acompaña muy bien la acción, lo que estamos viendo este es el control de acceso, ahí vemos la cámara, la barrera hay una zona para entrar y una zona para salir y las cámaras que graban el acceso y la salida bien, lo bajamos del coche, echamos el mano de mano, apagamos las luces ahí no tenemos la tarjeta de prensa ahí tenemos el dossier vale, habla de 17 de septiembre de 2013 bueno, está muy bien, esto es un correo electrónico, ¿verdad? no me conoce, espero hacer esto rápido podrían estar vigilándome, trabajé durante la semana en las instalaciones de aquí del psiquiátrico me temo a seguir quebrantando un montón de acuerdos confidenciales ocurren cosas terribles soy incapaz de creer lo que veo aquí los otros hablan de terapia en fin Murkó está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas la verdad tiene que salir algo bueno, esto es un ayudante que está trabajando aquí en el psiquiátrico y entonces pues ahí cogemos la piel de la cámara pues se lo comenta a este periodista para que venga a investigar que el periodista pues viene una cámara handycam, ¿no? de las antiguas bueno, esto ya es un poquito vale, aquí está haciendo esto todavía no manejamos nada eso es la... nos está diciendo básicamente lo que tiene el juego ahora ya nosotros vamos a manejar porque ya no es el vídeo prácticamente como digo no es ningún portento es un juego muy, muy, muy entretenido como podemos ver ahí la puesta de... ahora, los retivos se han actualizado que contienen notas la libreta de periodista de documentos que ha ido recopilando vale, vale si yo doy aquí pues salen notas o documentos me han dicho bueno, pues el informante aquí sabe el papel que hemos visto antes muy bien pues si queremos verlo el zoom no me acuerdo como era aquí ya esta cámara está grabando constantemente tiene la pila cada vez que la use gasta está muy, muy ambientado es lo que estamos haciendo aquí la verdad apagadito por aquí la tormenta que está aquí a la derecha el monte masif muy bien no recuerdo bien quitamos la cámara que si no gastamos bueno, con el botón rojo nos agachamos y nos ponemos de pie pero requiere una cosa dos controles por ejemplo a ver si los podemos ver mapa de control muy bonito no se ve el mapa de control entonces seguramente pues me va a hacer falta poner pila y la vamos a gastar estúpidamente bueno, te dan hasta asustas aquí está la puerta que está cerrada ¿verdad? está muy, muy ambientado como vemos que no sé cómo se corre esto es para mirar a la izquierda L2 gatillo L2 para mirar a la derecha R1 R2 y L2 el L1 no tiene funcionalidad el R1 en la cámara es que no sé ahora mismo nota no sé ahora mismo qué funcionalidad tienen los demás que es que claro esto no sé opciones chiquillos pero opciones porque no me sale el mapa de control que yo vea los alguna cosa así sale aquí no sale no sale a veces en algunos juegos de estos pues puedes ver el manual online me gusta sí bueno vamos a volver otra vez aquí porque no está el manual vamos a entrar aquí en la caseta del vigilante del portero a ver por qué no andamos este juego siempre me ha pasado la otra vez que me pasó lo mismo que no sé exactamente cuál es el botón de correr cuál es el botón de las instrucciones tampoco traen la caja porque no no traen nada claro no tenemos nada aquí ni nada no se puede ver nada el tablón salimos de aquí vale la X para saltar y ahora me queda saber si el cuadrado es para correr para arriba haz un zoom aquí yo recuerdo que puedes grabar cosas y captar cosas como por ejemplo a los enfermos por la por la ventana a través de la ventana para abrir una puerta pulsa cuadrado para abrir despacio una puerta hacia adelante hacia atrás vamos a hacerla vamos a ver cómo se abre más rápido más lento con la L vamos a mover en el patito a morir rápido vale bueno tampoco nos vamos a meter mucho con el juego porque nos da un pequeño tutorial ¿verdad? vale nos va diciendo las cosas ahora cuando haya que correr seguramente nos lo indicará ahí había uno andando ¿verdad? acaban de apagar eventos registrados añadiendo notas a libertad de periodistas pulsa para leerla pues el evento que hemos pillado es en la ventana abre la nota dice contemplar este lugar hace que me sienta enfermo me han dicho que mi mamá si creo cerró sus puertas en el año 71 entre escándalos y secretismo gubernamental y sistemas psiquiátricos murcos volvió a abrir en 2009 disfrutando de la organización benéfical los móviles pierden la cobertura de repente aunque no meto y medio del hospital pero más que pérdida de señal parece que os hay inhibidores claro para que no haya comunicación con el exterior la corporación Murkoff tiene una gran historia de rentabilidad disfrazada de calidad pero nunca en suelos estadounidenses no sé que piensan perdón obtener de este lugar pero tiene que ser algo importante puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos C-A-B-R-O-N-S bien exactamente solo se añade las notas cuando o sea ya hemos visto ahí a ese individuo por la ventana pero si no lo tenemos registrado no sale la nota bueno de momento impresionante o sea la puesta en escena del juego magnífica ya os digo que gráficamente el juego no sorprende puede ser de hace unos años pero a mi me está gustando escucho la ambientación muy buena el sonido el aire la tormenta el edificio yo lo veo muy bien para correr le digo ahora antes no estaba activado muy bien me parece correcto aquí parece que ha habido yo tampoco que he usado la cámara tanto porque si por ejemplo vemos esta si le damos a la cámara se ve un poquito peor a través del visor de la cámara y a veces molesta un poco a la vista por lo menos a mi vista no está cerrada no se abre ni funciona el interfono evidentemente no es un masif asilo hospital del monte masif a ver vamos a ver por aquí como vemos están muy muy bien hechos me gustan gráficamente como digo no es nada ningún portento pero los juegos no tienen por qué ser gráficamente magníficos para ser entretenidos nos agachamos por aquí entramos por aquí estamos grabando por si hay algo que nos interese ver bueno allí parece que hay una aquí arriba parece que hay una puerta abierta o sea una ventana abierta no podemos entrar tenemos el manicomio cerrado así que bueno vamos a ver aquí hay una escalera para subir por este andamio vale si ya eso lo hemos hecho acercar y alejar la cámara con la cruceta subimos la música es muy agobiante saltamos subimos la música de momento lo que es el inicio del juego es magnífico muy bueno muy bueno vamos a ver aquí por esto estábamos con el andamio y aquí está la ventana exactamente dice para activar la visión nocturna usa el retrego en la cámara este de la ventana exactamente bueno ya veis como se ve con visión nocturna no vemos una leche pero que si no no vemos nada este es el encanto entre comillas que tiene el juego que no se ve nada vamos a vamos a nada despacito ya nos vamos a asomar aquí a la izquierda balanceamos a la derecha nos asomamos no hay nada no hay nada aquí y se ha montado una muy gorda por lo que se puede ver se escucha crujir del suelo bueno nos han metido un pepe en el sustrito ahí con la tele ¿qué hora es? a las 9 y cuarto de la noche esto tiene que ser invierno porque aquí ya es de noche noche son noches cerradas está muy muy bien hecho clásico de peligro de terror la puerta las texturas no son ninguna maravilla pero como digo pues cumplen perfectamente hay sangre no pinta bien vamos a cerrar la puerta no por ejemplo abrimos rápido y para que no se escude en el portazo y vayamos a bueno pues no se puede cerrar despacito no donde se estaría hay una batería dice la URI utiliza baterías para cargarlas pulsar triángulo bueno habíamos hecho un juicio previo que no teníamos el mapa de control pues ya sabemos con el triángulo recargamos la cámara aquí el problema es que lo hemos puesto en difícil y seguramente la duración de las baterías sea más pequeña por menos por lo que en difícil por lo tanto yo prefiero usar la cámara lo menos posible me agacho la típica luz que no está bien el ventilador las paredes manchas de sangre en fin todo icono del cine terror abre despacito el teléfono aquí o algo aquí una tarjeta de documentos la recogemos quedamos aquí documentos proyecto Wild Riders informa sobre el estado del paciente William Hove eso se llama actividad de motor morfogénico sin precedentes continuando fase 4 bueno esto es un tema de hay algo aquí disco duro la luz del disco duro la luz del disco duro la luz que está encendida a veces hay que buscar pilas por aquí aquí hay pisadas de la sangre bueno se cerraba la puerta a ver que nos encontramos en la puerta también acompañan bastante la respiración del personaje por aquí ha subido alguien por el tema de ventilación y de aire acondicionado cola bebe telada a ver que hay por aquí la comida evita la contaminación lava de dos manos muy bien esto es la cocina el baño esto aquí seguramente no podremos abrirlo está cerrada también está cerrada bueno entonces no tenemos más remedio que que subirnos por aquí lo tenemos por aquí vale se está cerrado a ver una cosita a ver si si van a meternos aquí ah, nos han cerrado muy bien bueno, pues no tenemos más remedio que salir por aquí así que tenemos que meternos por aquí hacer favor cerrar a la puerta hija que están mis hijos aquí en la casa y no no entienden que cuando se encuentra la puerta cerrada hay que cerrarla me disculpan me disculpan ustedes pero es lo que hay bueno parece que salimos aquí al fondo vale nos guardan un guarda automático aquí seguramente no podemos pasar está bloqueada la puerta esto es tontería porque está bloqueada vamos a meternos aquí en el en la biblioteca bueno bueno me han metido un sustito aquí al muchacho esto está muy bien encima se escucha la respiración más acelerada del protagonista bueno, bueno tranquilo bueno, estaba esperando ¿no? estaba asustando ¿no? que calabres aquí que calabres aquí no, no, no no, no, no no, no no, no 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 no, no, no Bueno, el protagonista también ayuda mucho porque está bastante acongojado. No hay mucho más que llegar aquí. Muchos problemas. A ver si podemos entrar aquí, no creo. Tiene una cara un tanto peculiar hacia mí, ¿no? Una buena nariz, ¿eh? Está bloqueado. Por aquí tenemos fin, otra cosa no hay. ¡Little fin! Bueno, pues nos han tirado. Ahí no podemos hacer nada porque es un vídeo. Nos han tirado. Una especie de orco. ¿Y quién eres tú, entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo veo. Dios bendecido, me has enviado un apóstol. Guarda tu vida, hijo. Tienes un llamado. Bueno, ahí vemos ya una escena bastante gore. Bastante gore. El tío se autoriza en la libertad de periodistas. Bueno, tío, es capaz de manejar el control de seguridad para bloquear las puertas principal. Bueno, esto es bastante truculento. Por ejemplo, un detalle podría ser que yo pisara aquí ahora. Exacto, lo tiene. Exacto. Mira, pues tiene bien detalles. Sin disculpar esto, pero bueno, quiero decir que dejamos las pisadas, ¿no? De sangre, ¿no? Está bien, está bien hecho. Tiene detalles. Aunque es truculento, pero tiene su detalle, claro. Por ahí no podremos salir. Bueno, esto ha sido una autentidad de carnicería. No vemos nada de nada. En la versión nocturna vamos a hacer un poquito de... por si hubiera por aquí algo. Ya se están acabando las baterías, con lo cual ya sabemos aquí... Ya sabemos perfectamente que el juego, la dificultad aumenta también... en cuanto, en tanto, las pilas se van a acabar, ¿no? Antes. O sea, tenemos menos posibilidad de tener la cámara encendida. Tanto tiempo. Eso seguramente, en el modo normal, pues duran más las baterías, ¿no? Aquí hay algo que brille. Cuando brille algo, pues yo lo suelo mirar, porque suelen ser las pilas que brillan, ¿verdad? Aunque en este caso son los ordenadores encendidos. A ver... A ver... Vamos por aquí... Oh... Más sangre... El detalle, ¿verdad? Aquí hay un documento... Vamos a leerlo... Sí, sí, sí... Sí, 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 sí. Sistema, sí que tengo... Murkoff, proyecto Wild Rider. La espirometría... Bueno, esto es lo mismo de antes, ¿no? Parecido, ¿no? No hay un documento. No hay un documento. No hay un documento. Las pilas duran bastante poco, ¿eh? Ahí hay alguien sentado. Seguramente nos dará un sustito. No podemos salir por aquí. Esto es una cárcel. Por aquí seguramente no podremos salir. Este nos va a dar un insultador, seguro, ¿eh? Pero aquí no puedo pasar. Más afecto, ¿no? Bueno, vaya. Oh, qué guapo, ¿no? Uy, aquí hay unos locos llenos de la tele. ¿Qué está haciendo? No está bien, está bien. Nada. Lo voy a llorar. Qué barbaridad. Vamos a agacharnos por aquí. ¿Qué ha dicho ahí? No sé qué ha dicho ¿Algo ha dicho? No Bueno, tampoco ayuda mucho evidentemente Tampoco ayuda mucho evidentemente El protagonista, ¿no? Que está con la espiración entrecortada Y nos asusta bastante Crea una sensación de agobio La tarjeta La llave electrónica de control de seguridad Muy bien, ya la tenemos Bueno, vaya, este lo han dado bien Vale, escapa de maníquil La llave electrónica de control de seguridad Bueno, vemos que el tema es un poco simple en estas cosas Pero bueno, es efectiva el nuevo Tampoco tiene gran presupuesto Por lo que se puede ver aquí, ¿no? El momento bien, el juego va muy bien Será difícil que mantenga esta espiral, ¿no? De sensación de agobio y de terror Durante todos los juegos Seguramente habrá fases más chunguillas Y nadie, ni nada, perdón Están a los suyos, los dejamos ahí tranquilamente Están seguramente los peguen sus pitos Bueno, pues, nomás me ha dejado un poco tocado, ¿no? Porque está ahí la pantalla Me pasa, ¿no es lo que me tienes que pegar? Te ha asustado Pero bueno, te ha asustado a mí también Bueno, avanzamos Bueno, luego está bien, ¿no? Da miedo, tiene sus sustillos Quizás lo más bonito, entre comillas Es lo que estamos viendo ahora Después seguramente bajen Yo era un juego que recomiendo Y ahora mismo podéis cogerlo en Lula Trinity A un precio recomendable En edición física Con el primero, la edición El Ritzel Blower Y el segundo Que creo que es superior a todos estos, ¿no? Este está muy bien Es el primero El que lo inició todo Vamos al control A ver si podemos abrir la puerta Si se acaba el vídeo Pues seguiré en otro Es el control Pero aquí no vamos a poder hacer nada Aquí otras notas Una expropiación O sea que esto El pasaba por aquí en la carretera Y le iban a hacer una expropiación Muy bien Vamos a ver si tenía Esto se iría Ya mira, anda bien Lo que quiero saber yo Es ahí está Dónde se puede poner La tarjeta de acceso Para entrar Pues recuerda que puedes mantener tu salida Mientras corres para mirar hacia atrás O sea que la situación es máxima Vale, puedo correr Y mirar hacia atrás A ver Vamos a ver el directorio Seguridad Pues tengo que ir a la habitación de seguridad Seguramente Vamos ahí Por ahí Por ahí había uno Metiéndose por allí Por el loco Por ahí Ah, este ya lo hemos visto antes Este también tiene una cara curiosa Con baño Con baño Aquí no vamos a encontrar Pero bueno Yo me meto un poco si aparece algo Tigo Todo el títico y lo han cargado Y lo han cargado